Elías Jagua aclaró que su nombramiento fue hecho por el presidente Chávez y que Nicolás Maduro solo dio a conocer la decisión. Jagua afirmó que Maduro nunca designaría a un ministro y mucho menos él aceptaría el cargo sin haber sido decisión de Chávez. Antonio Ledesma llamó a estar alerta ante un posible adelanto del calendario electoral por parte del gobierno. Por instrucciones del presidente Chávez, Nicolás Maduro envió un mensaje de agradecimiento a la Fuerza Armada. El ministro de la Defensa, Diego Molero, ratificó que acatan decisión del TSJ. Julio Borges consideró que aún los venezolanos se preguntan quién manda en el país. Tarek Laizami anunció que más de 30 mil viviendas serán construidas en Aragua durante este año. El Ministerio Público acusó a tres estudiantes del Liceo Andrés Bello por su presunta responsabilidad en la muerte de una joven estudiante. Ricardo Menéndez y Ricardo Molina garantizaron la producción de cabillas para la gran misión Vivienda Venezuela. Leocene García solicitó a Iris Varela que intervenga como mediadora en el caso del empresario César Camejo. Francisco Ares Cárdenas aseguró que continuará el programa de becas Jesús Enrique Lozada. Dirigentes juveniles de Un Nuevo Tiempo exigieron al Ejecutivo respetar la Constitución. El SAIME emitió más de 5.500.000 cédulas durante el año 2012. Evelyn Trejo de Rosales entregó el premio Luis Aparicio Montiel a Ernesto Mejía. Elvis Amoroso entregó el proyecto de ley que regula los precios de los vehículos nuevos y usados. OEA descartó evaluar propuestas de enviar una misión a Venezuela. Amigos, hasta aquí La Imparcial. Continúen disfrutando del encuentro Caracasulia con el equipo campeón de Benevisión. Gracias. Gracias. Gracias.